Luego del tiroteo ocurrido ayer en el Hospital Roosevelt, el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil mantienen un amplio operativo en el referido centro, esto en resguardo del personal médico y pacientes que asisten al lugar. De tal cuenta, la Junta Directiva del Centro Asistencial informó que la atención a la población se dará exclusivamente en el área de emergencia, mientras Carlos Soto, director general de Roosevelt, explicó que el servicio en la consulta externa se retomará hasta lunes 21 de agosto. En el caso del cuerpo médico del Hospital Roosevelt, hemos decidido primero que nos pongan la seguridad que estamos exigiendo para el personal médico, el personal paramédico y los pacientes del Hospital Roosevelt. Por lo tanto, del día de hoy hasta el día domingo se trabajará por turnos. No se atenderán consultas externas, solo las emergencias. Respecto a la asistencia a los reos, Soto precisó que la otorgarán solo si el requerimiento se hace con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Los médicos asimismo recordaron al gobierno la necesidad de mayor seguridad en el establecimiento, esto para evitar actos vandálicos como lo suscitado ayer, lo cual ha comenzado a atender el Ejecutivo con el despliegue conjunto de los efectivos del Ejército y la PNC.